Cierra los ojos bien y solamente pido un deseo Para que se hagan a mi lado para que se me acaríceme de tu calor Cierra los ojos bien y solamente pido un deseo Para que tu madre y tu padre dicen que yo soy un maleante de la calle Pero que están equivocados no saben lo que dicen, están confundidos Yo no soy maleante, yo no soy maleante, tu sabes muy bien que yo quiero amarte No llores, no suentes una lágrima, no te pongas triste que me rompe mi alma No llores, no suentes una lágrima, no te pongas triste que me rompe mi alma Por siempre yo te amaré y en busca de ti yo siempre ya estaré Por siempre yo te amaré y en busca de ti yo siempre ya estaré Al callao Alerta, pendiente, de camarón que se duerme se lo lleva la corriente Alerta, pendiente, de camarón que se duerme se lo lleva la corriente Alerta, pendiente, de camarón que se duerme se lo lleva la corriente Alerta, pendiente, de camarón que se duerme se lo lleva la corriente Alerta, pendiente, de camarón que se duerme se lo lleva la corriente Alerta, pendiente, de camarón que se duerme se lo lleva la corriente Alerta, pendiente, de camarón que se duerme se lo lleva la corriente Alerta, pendiente, de camarón que se duerme se lo lleva la corriente Alerta, pendiente, de camarón que se duerme se lo lleva la corriente Alerta, pendiente, de camarón que se duerme se lo lleva la corriente Raza, 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 vida, gringo, canta, canta, solo ya de bailar, bailar y no se puede parar Oh, che, que baby rata ya llegó Aaron, no, que despertó el terror Oh, che, que baby rata ya llegó Aaron, no, que despertó el terror Te fuiste de un bocado, te comiste mis pescaos, caíste en mi carro y no serás perdonado Y tienes miedo, levanta tu bandera, esa es tu guerra, no es mi guerra Y si me tiran pues son ignorantes, no tienes estilo si no tiras todo de alguien Y si me tiran pues son ignorantes, no tienes estilo si no tirándole a alguien Ay, la competencia se quedó bien atrás, baby rata volvió a matar Los criticones a donde es que están, ay, ay, ay Ay, la competencia se quedó bien atrás, mira gringo volvió a matar Y todas ellas le empezaron a... Usualmente camino yo de noche con mi nueve, para que venga a criticar Usualmente camino yo de noche con mi nueve Para que venga a nebuliar Y ahora digo donde está En ceniza bajo tierra En ceniza bajo tierra Soy de la mona, la gente lo sabe Soy un maniante de ese año Vengo a acabar Soy de la C Y tú no eres de mi clan Y de qué vale que tenga vaqueo Si tu corillo se va solo corriendo No tiene babilla para matar un conejo Dime por qué Y no te asustes ¿So cuál es tu miedo? Y no te asustes ¿So cuál es tu miedo? Y no te asustes ¿So cuál es tu miedo? Y no te asustes ¿So cuál es tu miedo? Y ahora me pregunto ¿Para qué te tiran? Baby no te ha visto Eso fue por la envidia Los envidiosos se están picando Los envidiosos se están picando Todo lo que has dicho, me ha resbalado Ahora viene el gringo, que cariño pelado Él dice dale, dale, pues yo voy para encima Él dice dale, dale y yo voy para encima Te mato con mi rimi, no tienes babilla Te mato con mi rimi, no tienes babilla No tienes babilla para matar ese conejo No tienes babilla para matar ese conejo Y el que te encanta, no te tiene miedo Y el que te encanta, no te tiene miedo Tiene baby rat y no se hace responsable El de mi rastri y no se hace responsable De lo que pase De lo que pase Niños ignorantes Niños ignorantes De lo que pase Niños ignorantes Niños ignorantes No me hago responsable M-U-E-R-T Es fuerte para usted Yo no me hago responsable E-R-T Es fuerte Una fuerte explosión Bum, bum, bla Cuando negro llego Bum, bum, bla Una fuerte explosión Bum, bum, bla Y una fuerte explosión Yo negro Y una fuerte explosión Negro Y una fuerte explosión Bum, bum, bla Cuando negro llego Bum, bum, bla Una fuerte explosión Bum, bum, bla Cuando negro llego Bum, bum, bla Yo vine a matar Vine y vine a cantar Y me tendrán que escuchar Yo vine a matar Vine y vine a cantar Y me tendrán que escuchar Yo buscá un hombre que me pueda pararme Un hombre que me pueda liquidarme Para si yo apuntarle en mi lista Para quitarle la vida Yo buscá un hombre que me pueda pararme Un hombre que me pueda liquidarme Para si yo apuntarle en mi lista Así que siénteme Es feliz, feliz, feliz Lo que quiero fumar Es que yo quiero fumar Y yo me quiero a rebar Así que siénteme Es feliz, feliz, feliz Lo que quiero fumar Fumar Tú al corillo Blan, blan, blan yo le doy Blan, blan, blan yo le doy Blan, blan, blan yo le doy A que se meta conmigo muerte le doy Blan, blan, blan yo le doy A que se meta conmigo muerte le doy Blan, blan, blan yo le doy A que se meta conmigo muerte le doy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un hombre que tenga mi estilo Que haga que la chica mueva su ombligo Pero no hay, no hay ninguno Como yo Veré, que evitarte yo que quiera Que dicen que yo soy de la calle No puedo llamarte Pues dicen que yo camino como un gánger Y nada de maleante Y que por eso no puedo amarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!